Pues la soledad llega en el momento que menos te lo espera. Te puedes sentir, o sea, estás muy acompañada de mucha gente y tú te puedes sentir muy, muy sola. Y eso no es un dicho. Es una sensación que yo creo que no la comprende nadie, que no la pasa. Tienes que pasarla. Porque si estás sola y no tienes a nadie, no tienes familia, no tienes, es normal que te sientas sola. Lo peor es sentirte sola estando rodeada de mucha gente. A esa vez la soledad le llegó de esta manera. Yo no tenía problemas, yo tenía, aparentemente, yo no tenía problemas, yo tenía mi marido, mi casa, mis hijos, mi trabajo. Yo estaba rodeada de mucha gente, pero yo me sentía sola. La soledad es la única compañía que tienen muchas personas, ya sea porque no tienen a nadie literalmente alrededor o porque su vida es un vacío continuo. ¿Cómo se levanta una persona que se siente sola? Se levanta porque se tiene que levantar. Se levanta porque tiene trabajo, porque tiene hijos, porque tiene unas responsabilidades, pero no te quieres levantar. Es, al menos en mi caso. Teléfono de la Esperanza, dígame, buenos días. Aquí llevan 20 años combatiendo la soledad de todo aquel que lo necesita. Ahora me acuerdo de una señora mayor, muy entrañable, sí, que algunas noches llamaba y decía, no quiero nada, solamente saber que están ustedes ahí y ya me voy a acostar tranquila. Y de esos casos podemos pasar también a otros que han estado pues en un intento de suicidio por sentirse tan mal, por pensar que no encuentran la persona a la que acercarse para compartir. Ahora, además, según un estudio de la Universidad de Chicago, sabemos que la soledad puede ser contagiosa. Las mujeres son las que en potencia tienden a contagiarse más de este estado de ánimo. Las personas que son solitarias y además negativas, y lo ven todo negro, también son difíciles de estar cerca de ellas. Es difícil. Es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces, cuando una persona ya tiene una cierta madurez cerca de esas personas, hay que ayudarle pero sin quedarnos prendidos en esa soledad o en ese mal rollo que nos transmiten, ¿no? Lo ven, lo ven, porque tú te sientes mal. Y sin darse cuenta, ellos mismos son los que se van aislando también de las personas. De sus amigos, de su entorno. Demasiados rostros solitarios, nos asegura Lola. Más de los que podríamos llegar nunca a imaginar. Hay mucha soledad también, incluso en unos hijos, en una casa de familia, en los que se sienten incomprendidos por sus padres. No hay comunicación y entonces eso les lleva a la soledad. Sin embargo, de esta sensación se puede salir. Isabel hoy por hoy por fin habla de la soledad ya en pasado. He aprendido una cosa, hay que ser positivo y hay que sacar, porque todo tiene dos caras, una buena y otra mala. Y hay que sacar la buena, aunque tú veas la mala.